Las lluvias se están iniciando en la ciudad y las altas temperaturas no cesan. Esto sumado a la escasez de agua en varios sectores de la provincia y agravan la amenaza de un brote del zancudo del dengue. Con el poco presupuesto que maneja la Dirección Regional de Salud en Piura, buscan contratar a 85 inspectores sanitarios para actividades de prevención y control. Estamos ahora atravesando un proceso de contratación para inspectores sanitarios. Vamos a contratar 60 inspectores sanitarios para que realicen las intervenciones de control vectorial durante el mes de febrero. Además, DIGESA ya se comprometió y la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud se ha comprometido a contratar otros 60 recursos para la región. Estos se van a dividir en 25 recursos en Piura, 20 en Suyana y 15 en Morropón, Huancabamba. Estos recursos van a ser contratados por tres meses, tengo entendido. Es febrero, marzo y abril. Lo que quiere decir es que en Piura tenemos, además de los 25 que nos va a otorgar DIGESA, tenemos los 60 que van a ingresar al final de este concurso. Tendremos 85 personas en campo para las actividades de control vectorial. Con eso esperamos mitigar cualquier tipo de riesgo para la aparición de un brote. Eduardo Álvarez Delgado, director de Intervención Sanitaria de la Direza, manifestó que la región cuenta con un presupuesto aproximado de 4 millones para el plan de prevención y control de la enfermedad del dengue. El presupuesto sigue siendo el mismo. Ustedes saben que como región no contamos con más de 4 millones, como unidad ejecutora 400, o sea, Piura y Sechura tenemos 1.800.000 soles más o menos. De eso hay que restar el 10% que es del área de zoonosis y ya estamos haciendo una nota modificatoria del presupuesto que viene por recursos ordinarios. Se está haciendo una modificación de algo de 88.000 soles que es lo que nos está sirviendo para contratar a los 60 inspectores que van a ingresar al final del concurso que acabo de mencionar. El funcionario de salud indicó que han solicitado un aproximado de 3 millones de soles al Ministerio de Salud para un plan integral de lucha contra el dengue, el zika y la chikungunya, pero que este aún no ha sido aprobado por el nivel central.